Bendito a mi tierra, guanche, bendito desde aquel día Que tu sol besó mi frente y aprendí a cantar ofolía Por el azul de tu cielo y por el mar que te baña Bendita mi tierra, guanche, vivan mis islas Canarias Bendita la gran Canaria con el nublo por bandera Dorada fuerte ventura es lanzado de costera La palma y domena verde, el hierro la legendaria El deide por Tenerife, bendita tierra canaria Bendita la gran canaria con el nublo por bandera Dorada fuerte ventura es lanzado de costera La palma y domena verde, el hierro la legendaria El deide por Tenerife, bendita tierra canaria La palma y domena verde, bendita tierra canaria La palma y domena verde, bendita tierra canaria La palma y domena verde, bendita tierra canaria